¿Quieren venganza? Una multitud despide en Irán los restos del máximo líder militar que murió en un ataque de Estados Unidos. El régimen anuncia que abandona el acuerdo nuclear. Buenas tardes. El presidente Trump no da paso atrás. Ahora por Twitter le avisó al Congreso que responderá de manera rápida y contundente a cualquier ataque iraní. Y esta es nuestra noticia principal. Pero además, este domingo. Tragedia en la autopista. Un autobús vuelca en Pensilvania y choca contra tres trailers y otro vehículo. Hay al menos cinco muertos y 60 heridos. Dos en estado crítico. Tensión en Venezuela. Diputados chavistas impiden el ingreso a la asamblea del presidente del cuerpo, Juan Guaidó, y eligen sus propias autoridades. Los opositores califican la maniobra como un golpe de Estado parlamentario. Se vienen los reyes. Todo listo para la tradicional celebración. Solo en México se espera que se gasten en regalos más de 180 dólares en promedio por niño. Noticias Telemundo con Julio Vaqueiro. Esta es la mayor crisis internacional que Estados Unidos haya visto en décadas. Y el presidente Trump reafirmó ya sus amenazas contra Irán después del ataque en el que murió el general Qasem Soleimani. Pero esta vez también incluyó a aquellos que en el Congreso han criticado su decisión. Es una nueva escalada que tiene atemorizados a muchos en el país. Nos vamos a Washington. Ahí está Cristina Londoño. ¿Qué tal, Cristina? El presidente se mantiene desafiante. Así es, Julio. Aquí tengo la amenaza doble y en un solo tuit. A los demócratas y a los republicanos que se quejaron porque no les avisó que iba a atacar a Irán, les dice que se den por enterados porque está listo a volverlo a hacer. Y a Irán que si llega a tocar sus instalaciones o a su gente en alguna parte del mundo, se prepare para una respuesta desmedida. Sin retroceder un milímetro ni contra Irán ni contra sus detractores internos, Trump tuiteó esta tarde que sus avisos en los medios sociales deben servirle de notificación al Congreso de que si Irán ataca a cualquier persona o blanco, Estados Unidos responderá de manera rápida, contundente y muy posiblemente de manera desproporcionada. Las amenazas y el aumento de seguridad en las calles generan preocupación. Con ese pensamiento de que no vayan a hacer otras cosas más feas como lo que pasó en el 9-11. Pero el gobierno dice que está listo a responder a cualquier ataque e insiste en que mató al general iraní para proteger a sus ciudadanos. José Díaz confía en Trump. Estuvo en lo correcto, de protegerlos antes de que cualquier cosa fuera a pasar. Otros aseguran que el presidente quiere restarle importancia al juicio en su contra. Fue una distracción y es una preocupación para todos, para todo el mundo, no solo para nosotros. ¿Tú crees que el presidente Trump sería capaz de meternos en una guerra solamente para salvarse? Sí, definitivamente. La desconfianza en torno a las motivaciones de Trump o si atacó a Irán sin calcular el peligro, ha aumentado la tensión en un Congreso que tendrá que unirse para hacerle frente a cualquier amenaza internacional, al mismo tiempo que se enfrenta sobre la destitución del mandatario. Se complica, pero no es algo que no pueden manejar ambas cámaras. Tienen que hacerlo y a la vez esto lo que pasó en Irán es un ejemplo perfecto para ver por qué se tiene que controlar el poder del presidente. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Las amenazas de posibles represalias de Irán han hecho que las medidas de seguridad se redoblen en bases militares a lo largo y ancho del país. En San Diego, California, por ejemplo, las bases de los marines en Camp Pendleton y Miramar han advertido a los visitantes que estén preparados para sufrir demoras en el ingreso. Esto por las inspecciones más en detalle que han comenzado a implementarse ahí. Irán, por su parte, comenzó hoy tres días de homenaje nacional. Ante el ataque en el que murió el general Soleimani, un ministro del gobierno iraní llamó al presidente Donald Trump un terrorista de traje. Y el régimen en su conjunto continúa elevando el tono frente a Estados Unidos. Hoy anunció que abandona el acuerdo nuclear. Así han sido las últimas horas, se enteran. Llegó a casa el cuerpo del general Qasem Soleimani. Muerto en un ataque estadounidense en Bagdad, en Irán lo recibieron como un héroe. Y conforme el cuerpo desfilaba entre una multitud apasionada, la ansiedad y la tensión aumentaban. Muerte América, gritaban los legisladores iraníes en medio de una sesión en el parlamento. Y ahora Irán anunció que dejará de respetar los límites del acuerdo nuclear de 2015. Y en los últimos meses venía intensificando el enriquecimiento de uranio, un paso clave para armar una bomba nuclear. Antes, comandantes militares habían amenazado que tenían en la mira 35 objetivos americanos por si decidían jalar el gatillo. El presidente Trump respondió con una serie de mensajes en Twitter. Que esto sirva como una advertencia, escribió. Si Irán ataca cualquier objetivo estadounidense, Irán mismo será atacado muy rápido y muy duro. El general Qasem Soleimani era un hombre extremadamente popular. Y no solo en Irán. Manejaba y apoyaba a milicias en toda la región, incluido Hezbollah. Un grupo tan poderoso que en 2006 sostuvo su propia guerra con Israel. Justamente su líder dijo en este mensaje que un ataque a las tropas estadounidenses en la región era necesario para hacer justicia. Las milicias chiítas de Irak también veían con buenos ojos a Soleimani. Por eso ahí hubo protestas. Hoy, por lo pronto, el parlamento iraquí de mayoría chiíta exigió la salida del ejército estadounidense de su territorio. Y así comienzan en Irán tres días de funerales para Soleimani. El país está dolorido y con abiertas amenazas de guerra, un conflicto armado no se ve tan lejano. Y bueno, a raíz de estas tensiones, decenas de iraníes estadounidenses alegan que fueron detenidos e interrogados en el estado de Washington en el cruce de la frontera con Canadá. El Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas informó que estaba ayudando a más de 60 iraníes a los que se les había impedido el paso por esa frontera. Esta tarde, la patrulla fronteriza negó la acusación, aseguró que no han dado ninguna directriz al respecto. Nos vamos a otras cosas. En el sudoeste de Pensilvania, un accidente vial cobró la vida de al menos cinco personas, 60 resultaron heridas. La tragedia se desencadenó cuando un autobús volcó esta madrugada en la autopista Turnpike a unas 30 millas al este de Pittsburgh y provocó un choque en cadena que impactó a tres trailers y al menos a otro vehículo. El autobús había partido de Nueva York con destino a Ohio, 56 personas iban a bordo. Entre los heridos hay al menos dos en condición crítica. De Pensilvania nos vamos a Atlanta, Georgia. Mire cómo un joven se tira de un puente de autopista para escapar de la policía. La cámara corporal de un agente muestra al muchacho de 25 años huir del auto para comenzar a correr por la autopista hasta que acorralado decidió lanzarse al vacío. Finalmente se entregó y fue trasladado a un hospital con heridas leves. Lo curioso es que en realidad la policía no iba tras él, pero al ver cómo se comportó lo detuvieron. Ahora enfrenta cargos por manejar imprudente y por posesión de marihuana y un arma de fuego. Estamos a un mes del pico de la temporada de gripe, pero ya desde ahora ha cobrado cientos de vidas en el país y se ha convertido en una de las peores en las últimas décadas. Y como nos dice María Paula Ochoa, los doctores temen que pueda empeorar. En los últimos días, José ha venido a la clínica tres veces trayendo a un familiar enfermo de gripe. Mi cuñada, mi suegra y mi esposa. Y sí, es por lo mismo, es gripe, tos y fiebre. Algo que no es de extrañar, porque los casos de gripe en el país han subido vertiginosamente desde que inició la temporada en octubre. Según los centros de control y prevención de enfermedades, ya son 37 los estados con alto número de contagios. Causa muchos síntomas respiratorios altos, bastante congestión, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos. Entonces, esto puede llevar a desarrollar complicaciones respiratorias o incluso infección generalizada. Mari cuenta que estuvo tres semanas en cama combatiendo el virus. Mucho líquido, calditos de pollo y reposo más que todo. Como ella, 6.4 millones de personas se han contagiado en el país, lo que ha llevado a 55.000 hospitalizaciones y 2.900 muertes. De ellos, 27 han sido niños. Hay pacientes que están en más riesgo de desarrollar complicaciones. Son aquellos que son mayores de 65, menores de 5, personas embarazadas, personas con enfermedades crónicas pulmonares. La vacuna contra la gripe es la mejor manera de evitar el contagio, según expertos, quienes dicen que aunque han pasado varios meses desde que inició la temporada, aún está tiempo de ponérsela. Justamente lo que piensa hacer José. Me voy a vacunar porque ya vi que sí son muchas cosas las que pasan alrededor de uno y es bueno estar prevenidos. Lavarse las manos y alejarse de quienes están contagiados son otras formas de evitar la enfermedad. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. En Venezuela, la oposición acusa al chavismo de un golpe de Estado al Parlamento. Diputados oficialistas eligieron la nueva junta directiva de la Asamblea sin la presencia de los opositores. Y es que a los opositores les impidieron el paso. Un impresionante operativo de seguridad no les permitió el ingreso. Mardolei Prín, Informa desde Caracas. Horas antes del inicio de la esperada votación, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana formaron un cerco alrededor del edificio, un adelanto del pulseo que estaba por venir. Al hemiciclo lograron entrar diputados del chavismo y críticos del hasta entonces presidente de la Asamblea y autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. Los legisladores opositores tuvieron que esperar casi una hora para que revisaran sus credenciales y tres más en su esfuerzo para entrar. El ingreso de los diputados opositores no fue fácil. Tuvieron que sortear barricadas militares y hasta fueron golpeados en las cercanías del Parlamento. A Guaidó se le impidió el paso al edificio, lo que lo llevó a tratar de brincar una cerca para ingresar al Parlamento. Al interior del recinto iniciaba la sesión y la votación. Al final Luis Parra, un diputado opositor rival de Guaidó, se autoproclamó presidente del Parlamento. Al mundo entero le pedimos que deje lamentablemente de estar tratando de amenazar a diputados que son electos. La oposición tildó de un golpe de Estado parlamentario lo sucedido, asegurando que no había quórum, por lo que no hubo instalación. Hoy, en lo que ha sido el desmantelamiento del Estado de Derecho, del asesinato de la República, en Venezuela, hoy vemos cómo toman violentas físicamente el Palacio Federal Legislativo. Por miedo a lo que era evidente, a que tenemos la mayoría, a pesar de la persecución. A Parra se le acusa de cabildear ante Colombia y Estados Unidos en favor de un empresario colombiano por un caso de presunto cobro excesivo en la importación de alimentos para el gobierno de Nicolás Maduro. El nuevo Parlamento convocó una sesión para este martes. Guardolei Pring, Noticias Telemundo. En Australia, un descenso de la temperatura y de los vientos dio un pequeño alivio en la lucha contra los gigantescos incendios que arrasan en tres estados del país. En áreas de New South Wales, los residentes pudieron evaluar cómo las llamas han dejado sus casas. Mira ahí, reducidas a un montón de escombros. Otros colaboran en el rescate de canguros y otros animales que se han visto amenazados. Los incendios han quemado más de 12 millones de acres y se han cobrado ya la vida de al menos 24 personas. Las consecuencias de este desastre se sienten a 1,200 millas de distancia en Nueva Zelanda. Miren cómo el cielo en la ciudad de Auckland se tiñó de naranja por el humo que llega desde Australia. El impacto de los incendios ya es de escala mundial. La contaminación del aire ha llegado incluso a lugares tan lejanos como Sudamérica. En los últimos años, la emergencia climática viene también golpeando duro a la mariposa monarca. Su población ha caído en número, pero en la última temporada, por primera vez en 20 años, la cantidad de monarcas que llegaron a México se incrementó en más del 100%. Vanessa Ogg nos cuenta más de los esfuerzos por preservar este símbolo de la cultura mexicana. Son una especie única en el mundo. Todos los años, las mariposas monarca llenan de color los bosques de Michoacán en México, después de emprender un viaje de más de 2,000 millas desde Canadá. Te digo, esta es la inmigración más impresionante en términos de números de cualquier especie en el planeta. Estamos en el Santuario del Rosario, a unos 9,000 pies de altura sobre el nivel del mar. Aquí encontramos las primeras mariposas. A simple vista, parecen racimos de hojas secas, pero en realidad son cientos de miles de monarcas agrupadas en los gigantes de Ollamel, árboles milenarios que son su casa cada invierno. Pecharse en las ramas, estar lo más empaquetadas posible, es muy probablemente para guardar la temperatura en grupo y no congelarse. Pero apenas siente los primeros rayos del sol, abre sus alas para volar. Las mariposas monarca son una super mariposa. Son capaces de hacer una migración impresionante y en un periodo de dos meses y medio atravesar el continente desde Canadá hasta México. Las mariposas en promedio viven un par de semanas, pero las monarcas que migran alcanzan a vivir más de ocho meses. Esta mariposa la hemos bautizado como generación Matusalén por esta extensión del tiempo de vida. Año tras año siguen la misma ruta que sus ancestros, en ocasiones incluso vuelven al mismo árbol. Como si tuvieran una inteligencia especial para poder hacer eso. Eduardo Salinas trabaja con la WWF y es experto en monarcas. Su misión consiste en enseñarle a las comunidades que viven aquí que preservar la casa de las mariposas trae más beneficios que cortar sus árboles. Y es por esto que unen fuerzas para preservar el hábitat de la monarca. Todo el cerro debe estar lleno de árboles para que la mariposa siempre vuelva. Homero es el presidente del santuario. Hemos reforestado en cuatro años un millón de árboles. Plantan árboles en huertas para reforestar el bosque y están en guardia las 24 horas para asegurarse que no lo talen. Mónica Chavarría es ambientalista hace más de 20 años y dice que esta especie no deja de sorprenderla. Llega la primavera, se casan, se van a Estados Unidos a poner los principales huevos, los primeros huevos, la primera generación. O sea que sus hijos nacen allá en Estados Unidos. Los hijos nacen en Estados Unidos. Yo siempre a todo el mundo le digo que son muy listos porque ya son ciudadanos. Llegada de la primavera y después de dos meses de hibernación, muchas de ellas comienzan su viaje de regreso a casa. Algunas no llegarán. Serán sus hijos o sus nietos quienes logren llegar al norte y los descendientes de estos regresarán el próximo año a México en uno de los espectáculos de la naturaleza más impresionantes del planeta. Vanessa Ock, Noticias Telemundo. Aquí le da una historia inspiradora. Michael López fue pandillero en Los Ángeles. Estuvo cinco veces en prisión, pero se cansó de la vida criminal. Ahora se dedica a ayudar a los demás. Tiene una maestría y creó una organización sin fines de lucro que le da alimento a las personas sin hogar. Nos lo presenta Francisco Fajardo. No solo fue una vez, Michael pisó las cárceles en California cinco ocasiones en casi 20 años. Por robos, por asaltos, por posesión de drogas. El pertenecer a las pandillas del sur de Los Ángeles lo llevó por los malos pasos, drogas, peleas y crimen, hasta que la vida lo golpeó en seco. Me cansé de la vida de un pandillero. Me cansé de la vida de siempre estar en la prisión. Mi día más pesado fue cuando falleció mi mamá y yo estaba en la prisión. Así, dice que le pidió a Dios que lo ayudara. Dejó las pandillas, los vicios y se inscribió a la escuela. Su transformación fue tal que obtuvo hasta una maestría en psicología forense. También era difícil estudiar, estar haciendo tarea dos, tres, cuatro de la mañana mientras mi familia dormía. Pero hoy no paró todo. Michael creó su propia organización y hoy ya son seis años de ayudar a los desamparados. Cada año alimenta a miles de personas en situación de calle. A mí no me importa por qué la gente está aquí. Yo nada más sé que están sufriendo y es mi trabajo para darles de comer. Susana y sus dos hijos lo admiran como a nadie. Es muy bonito verlo, cómo se transforma en una diferente persona a lo que lo conocía antes. Mission Echo, Exxolos ayudando a otros, es el nombre de la organización de Michael y ahora que salió adelante no piensa dejar de ayudar a los más necesitados. Hasta que Dios diga, ok, ok, cumpliste. En Los Ángeles, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Si usted ha comenzado a abreviar el año 2020 y escribe simplemente 20, es mejor que de ahora en adelante lo piense dos veces. Mire, la policía asegura que este nuevo año le está dando a los estafadores una forma muy sencilla de falsificar documentos. ¿Por qué? Bueno, la abreviatura puede ser fácilmente cambiada en un documento con fecha. Por ejemplo, el año primero de enero del 20 puede ser el primero de enero del 2000 o del 2021. Y de este modo, los falsificadores podrían fingir una deuda impaga o podrían intentar cobrar un cheque viejo. Por eso, para evitar dolores de cabeza, mejor escriba el año completo 2020. Justo en este 2020, mañana, mañana llegan los Reyes Magos. Solo en México se estima que este año los compras superen los 170 millones de dólares. Pero con una lista de pedidos cada vez más ambiciosa, a los Reyes se les hace difícil cumplir con todo. Y Sosorio nos cuenta. Melchor, Gaspar y Baltasar están haciendo magia para cumplir con las listas de regalos de los niños. Eduardo es testigo de las dificultades por las que pasan los magos de Oriente. Sí veo las ventas bajas, ya menos gente, los niños ya no piden tanto juguete, ya es como que más cosas electrónicas. Los ayudantes de los Reyes están gastando en promedio 184 dólares por niño. Yo ahorro para comprarle sus Reyes a mi hijo. Y para los más pequeños, la inocencia y la ilusión del día viene acompañada de una lista de regalos cada vez más exigente. Una Nintendo Switch o viejita, retro. ¿Pero te portaste bien este año? ¿Crees que te lo traigan? Tal vez. O sea, ¿no te portaste tan bien? Más o menos. Y hoy no puede faltar la tradicional Rosca de Reyes, que solo este año se espera que se vendan más de 4 millones de piezas de este delicioso pan. Este Día de Reyes abundan las ferias de roscas, como esta, Roscatitlán, en la capital mexicana, donde la variedad de sabores depende de la creatividad de cada panadería. Tenemos crema pastelera con blueberries, nata y chocolate con plátano. Y el veredicto final lo tiene el paladar más exigente. Mi rosca favorita fue la de queso. No me acuerdo con qué. Ah, salsa mora. Está muy buena. Los precios también registraron un aumento del 10% respecto al año pasado. Pero a pesar de eso, nadie quiere perder esta tradición tan mexicana. En México y Salsorio, Noticias Telemundo. Pues ya sabe, a poner el zapato, a ver si nos toca regalo. Así nos despedimos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Recuerde que hay más noticias esta noche a las 11.10 en el centro. Tenga buenas noches y feliz inicio de semana. Incendios cada vez más voraces que se prepagan por todo el país. El fuego ya ha cobrado la vida de 17 personas, 500 millones de animales y ha destruido 1,400 casas.